Unos gustan decir lo que saben, otros lo que piensan. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Unos gustan decir lo que saben, otros lo que saben. Gabriela Montaño. Lili Gabriela Montaño, díaña, nacida el 2 de diciembre de 1975 en La Paz. Profesión, doctora y magíster en salud pública. Ya se la hemos presentado y está con nosotros. ¿Cómo está, doctora Gabriela? Qué gusto verla. Gracias por venir aquí al programa. Es un placer, es un gusto. Bueno, Gabriela, vamos a conocer un poquito y la sociedad también va a conocer un poquito de tu vida, cómo han sido tus logros, luces, sombras de todo lo que ha sido, desde esa niña Gabriela hasta lo que todos conocemos. ¿Te parece? Claro que sí, vamos. Bienvenidos y rápidamente conocemos la biografía de nuestra invitada. Gabriela Montaño nació el 2 de diciembre de 1975 en la ciudad de La Paz. Su niñez y adolescencia vivió en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, saliendo bachiller el año 1993. En 1994 ingresó a la carrera de medicina de la Universidad Nuestra Señora de La Paz, titulándose como médica en 2001. Posteriormente obtuvo una maestría en salud pública. Ocupó los cargos de senadora y diputada del Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente, el 23 de enero del 2019, fue ministra de salud. Estaremos compartiendo con ella 60 minutos y rápidamente vamos a retroceder un poquito el tiempo. ¿Cómo ha sido tu infancia, querida Gabriela? Coméntanos, juraba que eras de Santa Cruz, de verdad. Bueno, la mayoría de la gente... Yo he crecido en Santa Cruz desde los dos años. Bueno, mi familia se fue a Santa Cruz y viví toda mi infancia, mi adolescencia y gran parte de mi juventud en Santa Cruz. Así que, bueno, Santa Cruz es para mí el lugar de todos esos recuerdos, de trepar al árbol, de la niñez, de poder disfrutar además muchísimo libres, porque antes se podía un poco más estar en la calle, jugar en la calle, montar bici, trepar árboles. Hoy la vida es diferente para los niños y las niñas, pero nosotros sí disfrutamos de eso. Y Santa Cruz me lo dio, Santa Cruz me regaló toda esa posibilidad de ser libre, poder tener contacto con la naturaleza, poder todas las vacaciones salir fuera de la ciudad. Claro. Y eso es parte de mí, digamos. Sin duda. Y obviamente, toda gran parte de lo que soy está construido en eso, ¿no? En Santa Cruz y en todo lo que ha sido esas vivencias, ¿no? Gabriela, ¿eras una niña inquieta, tranquila? Fui una niña tranquila, pero una adolescente rebelde, digamos. Buena alumna siempre fui. Ah, qué lindo. Y se puede combinar, desde mi punto de vista, la rebeldía de la adolescencia con las buenas notas. Así que sí, eso fui. Sí, tranquila en el sentido de que mi mamá era una persona muy presente todo el tiempo y entonces mis papás se separaron cuando yo era muy chica. Entonces mi papá no vivía en Santa Cruz, una parte del tiempo de mi niñez él vivió fuera del país y luego en La Paz. Así que, digamos, con mi papi en esa etapa de la niñez, lo veía en vacaciones, etc. Pero mi mamá estaba ahí muy atenta siempre. Claro. Y recuerdo con mucho placer, por ejemplo, el poder decir con mi mami y mi hermano vamos a jugar voleibol a la cancha de la esquina de mi casa, al parque y quedarnos hasta las once de la noche jugando y disfrutando. O que en el momento que yo vía, porque en Santa Cruz las lluvias son torrenciales... ¿En qué parte vivías? He vivido en muchos lugares de la ciudad, porque nosotros, la mayor parte del tiempo cuando yo era chica, vivíamos en casas de alquiler y bueno, nos trasladábamos cada dos por tres. Viví una época por la Santos Dumont, al frente de... ¿Tránsito por ahí? No, antes, hacia el segundo anillo, digamos, por el aeropuerto. ¿Trompillo? Sí, el Trompillo. Yo también viví por ahí. Luego viví otro tiempo entre el tercer y cuarto anillo externo de Equipetrol. He vivido en el barrio Militar. Bueno, he vivido en varios lugares y zonas de la ciudad. ¿Alguna anécdota que recuerdes así de tu infancia? Eso es lo que te iba a contar cuando llamaba eso, ¿no? Que mi mamá en eso era una persona, siempre ha sido una persona muy feliz, nos hizo una infancia muy feliz. Y, por ejemplo, cuando llovía muy fuerte, en una de nuestras casas, en la calle había un bateoncito, que se hacía casi como una lagunita, digamos. Y cuando llovía, nosotros estábamos desesperados por ir a mojarnos y a revolcarnos ahí en el barro, en la lluvia. Y mi madre nos dejaba. Qué lindo. Bueno, ese tipo de cosas son las que más recuerdo de mi niñez. O la posibilidad de estar en vacaciones en el campo, vacunar vacas con mi tío, montar caballo. Hacer todas esas cosas que en Santa Cruz es posible hacer y que de chico, de uno disfruta mucho, ¿no? Claro. ¿Tu mami de dónde es? Mi mamá Paseña. Paseña. Y mi papá también Paseña. Paseña. ¿Y de cómo llegan a Santa Cruz? Bueno, mi abuelo paterno era de Valle Grande. Ah, qué linda tierra. Bueno, los montaños. Hay muchos montaños en Valle Grande. Y del lado de mi mamá, Paseño, mi abuela Paseña y mi abuelo argentino. O sea que soy una mezcolanza como creo que todos y todas las bolivianas. ¿Y de niña te gustaba bailar? Me encantaba. Me encantaba bailar y me sigue gustando bailar. ¿Qué bailas? ¿Qué ritmo te gustaba? Pero cuando yo era de niña hice danza clásica, luego hice danza contemporánea, luego folclórica, luego hice danza teatro. O sea, siempre ha habido, la danza siempre ha estado alrededor mío, sí. ¿Y qué danza folclórica sabes bailar así? Para decir, Gabriela es experta en taquirar y caporales. Yo bailo todo. 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 Lo que me pongan en folclórico bailo. Obviamente una de las que me parece más, digamos, hay que tener toda una experiencia es la cueca, ¿no? Claro. Pero me gusta mucho, pero la disfruto mucho. He bailado caporal, he bailado pincu, he bailado taquirari, he bailado chovena, he bailado de todo. Y en danza clásica, en el ballet, ¿qué te motivaba a continuar haciendo esto? A mí me gusta mucho la expresión corporal. De hecho, en una época de mi vida di clases a niños y niñas y adolescentes de expresión corporal. Me parece que el conocer tu cuerpo a través de la danza, la expresión corporal, te ayuda mucho a desarrollarte como persona. Cierto. Y lo sigo disfrutando mucho. La época que hice danza, teatro, lo hice junto con un grupo de amigas. Ya, mirá. Que mirá cómo empezó. Éramos todas mujeres que trabajábamos y teníamos niñas pequeñas que hacían danza clásica en un mismo espacio. Ya. Pero todas habíamos tenido algo que ver o con la danza o con el teatro. Claro. Y entonces, extrañábamos. Empezamos haciendo una clase de jazz y contemporáneo juntas. Y a partir de ahí, como había gente que provenía del teatro y otra de la danza, empezamos a aproximarnos a la danza teatro. Hicimos un experimento bellísimo porque mientras ensayábamos, nuestras hijas y nuestros hijos estaban jugando alrededor nuestro. Claro. Era un espacio muy abierto, era una manera de hacer... ¿Qué año era? ¿Recuerdas? Ha debido ser hace casi 18 años. ¡Guau! Y bueno, y en ese ámbito de buscar esa ideología socialista, ¿cómo era esa relación? Bueno, ya me lo has contado un poquito, pero esa relación de tus padres al momento de que tú les dices, quiero ser médico. ¿Te apoyaron? Sí, sí. ¿Y cómo tomas esa decisión? Bueno, yo estaba entre medicina y sociología, imagínate, o sea, dos universos, pero cada uno me llamaba por razones distintas, digamos. Y creo que si no hubiera sido médica y hubiera sido socióloga, también hubiera sido feliz, digamos. Claro. Porque creo que los seres humanos somos así, somos múltiples, no estamos encerrados en una cápsula de un solo ámbito. Y bueno, la historia es que yo vengo de varias generaciones, si quieres, de médicos, en mi familia más cercana de médicos y médicas, que por alguna razón no concluyeron su carrera. Ya. Y viene desde mi abuelo materno, mi mamá, yo, y mi bisabuelo había sido médico. Ah, mira, interesante. Entonces, cuando yo decido estudiar medicina, mi mamá y mi papá me apoyan mucho, mi abuelo se siente un día conmigo y me dice, mira, la medicina es compleja, difícil. Y claro, todavía en ese momento las mujeres éramos minoría en el ámbito de la medicina. Y bueno, vos eres mujer, estás segura, hay tales barreras. Y claro, cuando me dijo eso mi abuelo, yo con más ganas dije, sí, es lo que quiero. Pero siempre tuve mucho apoyo de mi familia. La verdad, en todo lo que he hecho en mi vida, he tenido muchísimo apoyo de toda mi familia. ¿Dónde estudiaste medicina? Acá en La Paz. ¿Aquí en La Paz? Acá en La Paz, en Nuestra Señora de La Paz. ¿Y tienes alguna experiencia así en la primera etapa, en los primeros años de la medicina? El primer semestre, porque yo me inscribí primero en la UMSA y en Nuestra Señora de La Paz al mismo tiempo. Y en esa época las clases en la universidad pública se paralizaban mucho. Claro, ahora los jóvenes que están en la universidad ni lo saben ni lo han vivido nunca. Pero en esa época tenía muchos meses del año sin clases. Claro. Por falta de presupuesto universitario y entonces había conflictos, se tensionaba, etc. Y me acuerdo que en esas aulas gigantescas había mucho patriarcado, mucho machismo. Alguna vez escuché de un docente que las mujeres, estábamos en las aulas de medicina ahí, sentadas para buscar marido médico. Uy, qué declaración machista. Claro, ahora sería publicado en cualquier medio de comunicación como una barbaridad. Pero tampoco les estoy hablando de hace 60 años, les estoy hablando de hace mucho menos tiempo, aunque tampoco son 3 o 4 años. Pero, o sea, había un patriarcado presente todos los días cotidianamente en las aulas de medicina. Así que esa fue una de las cosas que más me impactó en mis primeros años de clase. Y también me marcó para decidir mi carrera. Me acuerdo que una vez estábamos saliendo de la misa, yo tendría unos 15 años, 16 o quizás menos. Y había una señora con su bebé en brazos y mi mamá se le acerca y le pregunta si la podía ayudar en algo, porque estaba llorando. Y ella le dice, mi niño se va a morir, pero quisiera que me ayude para el cajoncito. Y mi mamá le dice, pero hagamos algo para que no se muera. Y claro, cuando nos dimos cuenta de la situación, ese niño tenía una hidrocefalia muy importante. Y claro, en ese momento de mi vida yo no entendía cómo podía ser que una madre tenga que aceptar que su hijo se va a morir, resignarse a que se va a morir, porque no tiene los recursos para hacerlo atender. Y este tipo de cosas a mí me marcaron mucho para ir en el camino de la medicina. Bueno, tú me decías, salía de la iglesia con mi mami. ¿Crees en Dios? ¿Eres religiosa? Yo me formé en una familia católica, mi mamá es católica, no estudié en un colegio católico, pero sí tuve una formación. Pero hubo un punto en mi vida en el que también inicié un camino crítico a ciertas situaciones de jerarquías dentro de la iglesia católica. Y bueno, esa postura crítica la sostengo, la mantengo, pero sí creo que, bueno, soy muy respetuosa con las creencias de todos y de todas, pero sí defiendo un Estado laico, un Estado que acepte a todos y a todas como son con su creencia y sean respetuosos de ella. Que el Estado y la iglesia tengan esa independencia que permite que el Estado tome decisiones por el bien de su sociedad, al margen de las decisiones que pueda tomar cualquier iglesia. Gabriela Montaño, ¿creen en Dios o en la ciencia? Tengo una vertiente científica muy fuerte. Muy bien. Bueno, estamos aquí conversando con Gabriela, les voy a pedir que podamos ver este video para conocer un poquito más ya cómo era la incursión, querida Gabriela, en la política. A ver, imagínate la infancia, el tema profesional y ahora vamos a hablar de aquello. Veamos, adelante. Convencidos de que el empoderamiento de las mujeres y su participación plena y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad es fundamental para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. Con este fin, el grupo hace hincapié en que es importante promover y facilitar una mayor participación política de las mujeres, incluyendo su participación en los puestos de toma de decisión. A pesar de los progresos realizados hasta el momento, todavía quedan muchos retos y obstáculos en la aplicación de la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción y los resultados del vigésimo tercer periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General. Esa era la declaración del G77 de Gabriela Montaño y quería que sea nuestro puente para poder conocer un poquito más el ámbito en la política, cómo tomas de esa decisión y sobre todo, qué opinas del rol de la mujer en la política. Bueno, es súper amplio lo que me estabas preguntando, pero... Adelante, adelante. A ver, ¿por qué me metí ahí, digamos? ¿Por qué los derechos de las mujeres se empezaron a convertir también en un lugar donde yo empecé a militar a los 16, 17 años y a partir de ahí nunca más dejé esa causa y esa militancia en mi vida? Básicamente porque las desigualdades y las diferencias dentro de la sociedad entre hombres y mujeres eran algo que veía cotidianamente, ¿no? Desde cómo te sirve un plato de comida, al hombre un poquito más porque come más, a la mujer un poquito menos porque come menos. A pesar de que en mi casa yo no lo vivía, ¿no? De esa manera sí lo veía en el resto de la sociedad. Cuando ya entré a la universidad me encontré con mujeres maravillosas. Una de ellas, Raquel Gutiérrez, con la que empezamos a profundizar mucho más en estas discusiones, en estos temas, en estas militancias. Y hubo muchísimas mujeres en mi vida que fueron cambiándome. Por ejemplo, luego en Santa Cruz, cuando volví a terminar de estudiar el colectivo Rebeldía, que fue un espacio desde donde yo me sentí contenida en la militancia de estas causas y muchas de las compañeras de organizaciones, instituciones en Santa Cruz, aprendí mucho de ellas, ¿no? Guadalupe Pérez, una mujer a la que yo considero una guía en esos temas, me hizo descubrir la injusticia en todas sus aristas, ¿no? En la política, en el estudio, en la vida, en la salud, en todas partes, en el trabajo, ¿no? Y muchas compañeras, inclusive de esos primeros años universitarios con los que compartí. Y así entré. Y por supuesto, cuando conoces ese mundo, es imposible que te quites la camiseta. Nunca más, nunca más. Yo creo que quienes entramos a defender esa causa y militamos en esa causa, no la podemos abandonar nunca más, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el papel de la mujer? ¿Has avanzado mucho la participación de las nuevas generaciones? En términos de participación política, somos otro país, ¿no? Si hablamos de hace 15 o 20 años. Somos otro país antes del MAS y después del MAS como gobierno. Antes de la Asamblea Constituyente y después de la Asamblea Constituyente. Por supuesto, quedan muchos retos en el ámbito de la independencia económica, de la igualdad del salario para las mujeres. Todavía hay muchos espacios en los cuales trabajar. La violencia contra las mujeres es un tema que tendemos que seguir profundizando y trabajando y efectivizando para que cambie, ¿no? Hay mucho en lo cual se pueden hacer cosas desde las más pequeñas hasta las más grandes en términos de políticas de Estado todavía. Pero es cierto que somos otro país en términos de participación. No es lo mismo tener una Cámara de Diputados con mayoría de mujeres o en una Cámara de Senadores con mayoría de mujeres que lo que sucedía hace 20 años. No estamos hablando de hace un siglo atrás. Estamos hablando de tan solo 15 o 20 años en los cuales ha dado un giro de 360 grados la realidad. Muy bien, Gabriela. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Te agradezco que estés en el programa. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Vamos a hablar de diferentes temas. También su participación en la Asamblea Legislativa Polinacional y también como ministra, que creo que muchos hemos conocido el trabajo extraordinario que ha realizado Gabriela. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más de referentes. Gracias por acompañarnos en referentes a esta hora de la noche, en domingo, compartiendo con toda la familia y nosotros, desde los estudios de Avia Yala Televisión en la sede de gobierno, compartiendo también con una extraordinaria mujer, Gabriela Montaño, quien nos acompaña. Pero quiero agradecer a Bodega Santa Lucía desde Camargo para todo el país con estos deliciosos vinos. Vinos y Singani de Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y Singani artesanales libres de químicos industriales. Vinos ásperos, semidulces y dulces. El sabroso patero. El clásico áspero. El elegante blanco. El delicado rosado. El inigualable luna de miel de oro. Producción exclusiva de La Bodega. Además, ratafia y variedad de Singani. Desde los viñedos más altos del mundo. Elaborado por Hugo Aparicio Leitón. Souvenirs y mini botellitas personalizadas para cualquier evento social. Cajas de lujo a solicitud. Bodega Santa Lucía. La primera en vinos y Singani artesanales. Degustación gratuita y promociones constantes. Estamos en la calle Jurín 146, junto a Cruz San Rafael. Consultas y pedidos al 77 13 44 61. Bodega Santa Lucía. Calidad artesanal de pura uva. Y ahora sí, es momento de nuestro sector de Tertulia. Te voy a invitar un buen vino de Santa Lucía. Salud. ¿Por qué brindamos? A ver, porque se acabaron los conflictos. Muy bien. Salud, salud por eso. Damos paso a nuestro sector de Tertulia. Bueno, Gabriela, ponemos la foto de nuestros invitados y la gente de todo el país comienza a escribir. Algunas preguntas son un poquito picantosas. Si no deseas responder, le das un buen sorbito. ¿Te sometes? ¿Sí? Vamos. Adelante. A ver, Diego Méndez de Tarija dice un saludo a Gabriela desde la chura Tarija. ¿Eres de sabores dulces o picantes? Picante. Picante. Muy bien. Marcelo Pérez de Cochabamba. ¿Cómo puede uno conquistar su corazón? ¿Tiene algún prototipo de hombre? Uy. Se va a enojar mi gran... Moreno. Moreno. Un saludo, por favor, por todos los... Pero sí, no es posible. No, ahí ya, ya. Eso ya... Por todos los hombres morenos de Bolivia. ¿Qué va a estar? Muy bien. Fabricio Calle de la Paz dice, prefiere la noche paseña o las ardientes noches cambas. ¡Wow! Voy a tomar porque no puedo elegir. Salud. Muy bien, Gabriela. Vamos, con nuestras siguientes preguntas. Dice María González del Alto, ¿fue difícil ser madre y política? Sí. Sí, sí, fue difícil y... Y creo que para todas las mujeres lo es, porque implica una distribución de tiempo que nunca alcanza. Y entonces tienes que quitarle tiempo a quienes más amas en la vida para darle al país, a la vida política. Y eso siempre duele, ¿no? Siempre genera heridas. Sin duda. A ver, vamos. Angélica Brito dice, desde La Paz. Un saludo para el programa. Gracias, Angélica. Dice que nos ve todos los domingos. Dice, ¿qué baile folclórico le gusta? Y si participarías en la fiesta del gran poder. Sí participarías en la fiesta del gran poder, aunque, digamos, en términos económicos tiene sus costos altitos. ¿Y qué bailaría? Se me hace difícil escoger, la verdad. Pero... A ver... ¿Cuál, cuál? Saya me gustaría. Saya. Ah, mira, qué interesante. Muy bien por eso. A ver, José Quispe de Potosí. Escuché bien, Gabriela. ¿Cómo superó la cuarentena? ¿Sola o acompañada? Acompañada. A ver, Felipe Choque del Alto. Querida Gabriela, ¿tiene pareja? Un saludo desde Ventilla, dice. Sí, tengo pareja. Pero si me preguntan más detalles, voy a tomar porque no voy a responder. Desde el departamento del Beni, dice Lucio Domínguez. Querida Gabriela, un saludo. Te ves muy linda. ¿No? Lucio, ¿puedes mandarle un saludo a mi audiencia? Por favor, adelante. Saludos, Lucio. Me da difícil poner roja. ¿Eres enamoradiza? No, no. Considero que cuando me enamoro, me enamoro por periodos bastante largos, además. O sea que, no, enamoradiza no soy. A ver, Carlos Murillo, desde La Paz, dice. ¿Cómo puedo conquistar el corazón de Gabriela? Uy. Eso sí voy a tomar. Porque no tengo fórmula. Bueno, está ocupada, dijo, ¿no? Y lo conocemos. No, un gran maestro. No voy a decir más detalles porque, no, igual lo vamos a imitar a un gran tipo. Pero para nuestra audiencia y para que nos sigan viendo, les vamos a dejar en incógnita a quienes, ¿no? ¿Qué le dirías al que sabemos? ¿Qué le dirías al que sabemos? Me vas a hacer tomar la botella entera. Claro, claro. ¿Qué le dirías al que sabemos? Gracias por estar en los momentos más duros. Gracias. Eso le diría. Un salud por él, ¿te parece? A ver, siguen todavía los mensajes. Fabricio González dice, Gabriela, ¿ha sido infiel alguna vez? Oigan, párenme, ¿qué pasa esta pregunta? La audiencia es así. Voy a decir que no, entonces. Salud, borrada, no te creen, no te creen, Gabriela, ¿no? A ver, vamos viendo otra preguntita, por favor. Jenny Concelo dice, ¿volverías al ámbito político? Bueno, continúas. Yo no he dejado la política y eso sí lo aclaro porque hay mucha gente que después de que volví al país me ha preguntado sobre esto. Yo lo que dejé fue el ámbito público, de la administración pública. La política no es, para mí no es algo que se pueda dejar. Los seres humanos somos seres políticos, ¿no? Y yo voy a seguir haciendo política desde donde esté. Te mandan un saludo, Carlos Vaca desde Santa Cruz de la Sierra. Dice, un abrazo, qué hermosa que está Gabriela. Y dice, ¿te gustan los hombres bolivianos o extranjeros? Bueno, yo he tenido una pareja 18 años extranjera. ¿Qué tal son los extranjeros? O sea, yo le tengo muchísimo respeto y cariño y es el padre de mis hijas. Y por lo tanto, por supuesto que he vivido eso con muchísima alegría. Es parte de mi vida con una enorme alegría. Y mi pareja actual es boliviano y también, y creo que la nacionalidad no hace a la persona, ¿no? No es algo que es lo que yo me fijaría para decidir, digamos. Sandra Matías, desde La Paz, dice, bueno, está bien que no diga el nombre, pero ¿cómo conquistó el corazón de Gabriela este señor? Yo voy a seguir tomando aquí porque no se puede. No se puede. Tenemos muchos virus de Santa Lucía, así que podemos continuar. Salud, salud. Está bien, y además está bueno que sea de Camargo, que es un ámbito a descubrir, digamos. Ah, qué lindo. Bueno, querida Gabriela, otro salud para cerrar la copa. Has pasado nuestro sector de tertulia, esta dinámica, y muy bien. Me alegro. Me alegro y espero poder continuar con el resto después de todo el vino que me hicieras tomar. Salud. Nos vamos a una pausa, disfrutando con Gabriela Montaño aquí en Referentes. Continuamos con más al volver del corte. Gracias por acompañarnos en Referentes. Continuamos nosotros disfrutando de esta linda noche de domingo. Y por supuesto, ya estamos en este sector de Bitácora y te vamos a pedir, Gabriela, que puedas ver la pantalla para que vayamos comentando un poquito de varias de las actividades y nos puedas también mencionar cuál ha sido o cuál es el momento exacto de esos sentimientos que tú tenías. Gabriela, con la banda presidencial. Era cuando eras presidente interina, ¿verdad? Sí. Sí. Viajaron tanto el presidente Evo en ese momento como el vicepresidente fuera del país. Yo estaba como presidente del Senado y sí quedé como presidente interina. Casi ocho días. ¿Ocho días? Sí. Estás ya en la lista de los presidentes de Bolivia. Bueno, sí, sí. ¿Qué dijeron tus hijas cuando te vieron así? Yo creo que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Orgullo, por un lado, pero también el temor de la tensión política en el país. ¿Habrían conflictos en esa época cuando te dejaron? Sí. Se desataron justo conflictos a los dos o tres días y fueron momentos tensos. Me tocó un aniversario de Santa Cruz como presidente interina. ¡Qué fenomenal! Así que, bueno, estuve en el aniversario de Santa Cruz como presidente interina y había esa enorme mezcla de sensaciones, ¿no? Claro, qué lindo, ¿no? Además, una mujer que sea presidente del país, qué interesante. Y en tu línea, muy bien. Vamos a ver otra fotografía en nuestro sector bitácora, por favor. Ah, ahí estás con Martín Anderson, miembro de la Asamblea Legislativa de Irlanda del Norte, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? Ese fue un viaje que hice como varios, sobre todo, no me acuerdo el año, la verdad, pero ese momento fue muy especial porque le daban un premio a Bolivia por el avance que había habido en términos de derechos hacia las mujeres, un premio mundial. ¡Ah, qué lindo! Y yo fui a recibir ese premio y realmente fue un momento de muchísimo orgullo para el país y para mí en lo personal, ¿no? Y encontrarte con otras mujeres del mundo que también están en esa misma línea tuya, ¿no? Y además, en ese momento, Bolivia era el segundo país con mayor cantidad de parlamentarias en su congreso, en su asamblea. Y, bueno, era maravilloso el momento. Me acuerdo de una frase que resonó mucho aquí en el país, pero sobre todo fuera del país mía, cuando hablé de que la violencia contra las mujeres era como un tsunami, como una emergencia global que había que enfrentar. Y, claro, hoy después de haber vivido la pandemia, me queda mucho más claro que lo que estaba diciendo tenía una proyección hacia adelante muy fuerte, ¿no? Martina Anderson, ¿se sigue comunicando contigo? ¿Ustedes charlan, hablan? Con ella deben ser unos dos años que no tengo contacto, pero con muchas parlamentarias. Inclusive he generado relaciones de amistad muy fuertes, parlamentarias de la región sobre todo. Así que sí, mantengo relaciones con muchas de ellas. A ver, vamos a ver en nuestro sector el siguiente video para que nuestra invitada pueda explicarnos y describirnos también cuál era ese momento. Adelante. Me acabo de dar cuenta de algo. Esa señorita ya no deja de mirarme. Si usted me reina, es normal que esta pinta de la sombra. Sentiblemente le pide el favor si usted me puede decir su nombre. Gabriela. Gabriela, mi amor. Anoche en la iglesia, un pecado cometí. Mientras tu primo pensaba en Cristo, yo pensaba en ti. Bravo, mira, ¿cómo es la astucia más de los niños camas? La gente, ¿te pusiste incomodada? Me coloreé como nunca en mi vida, creo. Nunca me había pasado eso en un acto público. Pero además lo que me impresionó fue que, claro, no sé, puede ser que la gente tenga una imagen de uno distinta de la que uno realmente es como persona. Entonces, claro, la mayoría de la gente siempre me ha visto muy seria, etc. Entonces, ese momento se replicó muchísimo en los medios. Claro, claro. Y a mí me sorprendió mucho porque sí, me puse roja y, claro, después de eso, cada vez que alguien quería pincharme con algo, salía este momento, digamos, ¿no? ¿Y con quién estabas, con tus colegas? ¿Estaba el ministro de gobierno de aquel entonces? Sí, estaba el presidente, estaba el vicepresidente. ¿Qué te dijo el presi? ¿Qué te dijo Evo? Bueno, todo el mundo lo vio con una broma súper ingeniosa y con mucha astucia. Además, la valentía del niño, ¿no? Sí, además que, claro, todo el mundo, en los medios, el comentario que a mí me parecía impresionante era, ah, bueno, se ríe, digamos, ¿no? Claro, 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 ¿no? Sí, fue un momento lindísimo. Ese niño a mí me sacó del lugar de donde estaba y me llegó a otro. Me hizo reír, me puso roja. Fue lindo, fue lindo. Sí, sí. Y te lo dije en algún momento, ¿no? Fuera de cámaras, que hace muchos años hacíamos cobertura y te veía una Gabriela bastante seria, política, ¿no? No como autoridad, pero eres totalmente diferente, ¿no? Sí, sí, la gente que me conoce sabe que lo que se proyecta en los medios de comunicación es muy diferente de lo que yo soy como persona. Pero bueno, también las circunstancias en las que uno tiene que hablar de ciertos temas, referirse a ciertas situaciones que muchas veces han sido muy tensas. Y no son gratas algunas veces. Entonces, claro, uno no va a hablar haciendo chistes de cosas tan difíciles, digamos, ¿no? Pero en lo personal, quien me conoce sabe que soy diferente, empezando por el tamaño. Todos creen que eres súper... Sí, hay mucha gente que cuando me conoce dice, chiquitín que había sido, digamos. Cuando me conoce en persona, porque se imagina una persona más alta que yo, digamos, pero bueno, la tele engaña. ¿Engaña un poquito? No sé. Bueno, tenemos otra foto en nuestro sector de Bitácora, por favor. Ahí estás con Cristina Kirchner. Sí. ¡Guau, qué linda foto! Sí, en ese momento yo era presidenta del Senado y Rebeca Delgado era presidenta de la Cámara de Diputados. Y Cristina Fernández era presidenta de Argentina. Argentina. Una mujer muy, muy admirable, muy linda, a la que le ha tocado luego épocas muy duras, cuando falleció su esposo, Néstor Kirchner. Y que se puso la Argentina al hombro, ¿no? Sí, sola, ¿no? Muy bien. A ver, la siguiente fotografía de nuestra invitada. ¡Ah! Gabriela en una ayuda comunitaria. Era un carnaval esa foto. Y yo ahí tengo una anécdota que seguramente nadie se la imaginaría. Cuéntanoslas, por favor, aquí. Era un carnaval y venía ya la época de lluvias muy fuerte en Santa Cruz. Empezaron a haber inundaciones en muchos puntos del departamento. Y había lugares que estaban absolutamente incomunicados y tenías que entrar en helicóptero. Entraban con la fuerza aérea a dejar alimentos en muchos casos y a recoger personas que necesitaban asistencia médica, etc. Y, claro, yo empecé a ir todos los días con ellos y empecé a trabajar como médico. Ya no como, era representante presidencial yo en ese momento, como médica. Y hacíamos una larguísima fila, porque mientras el helicóptero dejaba gente y volvía a recoger más gente, yo me quedaba en la comunidad, hacíamos una larguísima fila, me buscaba un asistente de la comunidad, hombre, mujer, joven, y iba haciendo consultas a mil por hora, revisando gente que tenía algún problema de salud y dejando medicamentos. Y la persona que me asistía apuntaba las recetas que deberían haber sido individuales, pero que no había tiempo para que sea así, distribuimos medicamentos. Y en uno de esos viajes, de esos desplazamientos, yo venía, me había cargado, estábamos en una comunidad muy perdida, me había cargado los bultos de una señora que iba a salir con nosotros porque estaba embarazada y que venía con un niñito menor, etc. Entonces yo estaba con los bultos y con el niño en la mano, la mamá venía con otras cosas y además estaba embarazada. Y cuando empezó a aterrizar el avión, perdón, el helicóptero, el helicóptero, me desestabilicé y me caí al barro y de espalda. Y todos los periodistas que estaban con nosotros haciendo cobertura, obviamente sacaron imágenes, etc. Y cuando salgo toda embarrada, les digo, no van a ser tan malos de sacar esas imágenes, por favor. Uy, dulce para nosotros eso. No, pero la verdad es que nadie la sacó, ¿no? Porque era así de película. Pero esa señora embarazada al final fue a Santa Cruz, la revisaron, etc. Y no tenía dónde quedarse. Y claro, esas son las cosas que yo muchas veces le he hecho a mi madre y que siempre ha tenido la maravillosa forma de ser, de aguantarme. La llevé a la casa de mi mamá para que se pueda quedar. Y se quedó ahí unos días hasta que tuvo su parto. Pero fue un momento que yo traigo en el corazón siempre como una experiencia de la gestión pública que me gustó vivir. Te gustó vivir, qué bien. Bueno, Gabriela, vamos a continuar con nuestro programa de referentes. Este ha sido el sector de Bitácora. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más ya casi en la recta final. Gracias por acompañarnos ya casi en la recta final de referentes. Continuamos con nuestra invitada especial, Gabriela Montaño. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Tenemos muchas preguntas. Lastimosamente el tiempo es bastante corto. Pero queríamos conocer un poquito también y que nos puedas contar cómo ha sido esa experiencia que tú has vivido en el año 2019, sobre todo en noviembre. Bueno, fue creo uno de los momentos más duros de mi vida, sobre todo, bueno, en términos de lo que estaba pasando en el país, pero también en lo personal. Yo nunca me hubiera imaginado vivir un golpe de estado de la manera que lo vivimos. Nunca me imaginé que podía desplegarse tanto odio, tanto fascismo en los cuerpos y en las vidas de las personas. Yo en ese momento había pensado, estoy hablando de los minutos en los que sucedió la renuncia del presidente, del vicepresidente, yo estaba con ellos. Pero hasta ese momento yo no tenía proyectado salir del país. Esas decisiones a veces se tomaban en segundos y bueno, finalmente sí salí de Bolivia. Y fue muy duro para la gente que amo, para mi familia. Y si hay una certeza que cargo después de haber vivido lo que viví es que eso no se puede volver a repetir nunca más en nuestro país. Pensábamos que después de las dictaduras de los años 70, las dictaduras militares en el continente entero, en Bolivia, también ya estábamos muy lejos de eso. Y un día abrimos los ojos y vimos que eso no era así. Entonces, una de mis causas de militancia hoy es que eso no se vuelva a repetir en el país nunca, nunca. Con ningún gobierno, ni con un gobierno de izquierda, ni con un gobierno de centro, ni con un gobierno de derecha. Un golpe de Estado es lo peor que le puede pasar a una sociedad, además porque fractura, lastima a las familias, a los individuos, a las instituciones. Destruye todo. Entonces, para mí fue muy doloroso además ver en los meses siguientes cómo se iba destruyendo muchísimas cosas que habíamos ido construyendo y logrando con mucho trabajo. Una situación así puede destruir con una firma, con un decreto, lo que ha costado años construir. Y lo difícil que ha sido llegar hasta ese momento. Así es. Así que, además, poca gente se imagina lo que es estar fuera de tu país, no por decisión propia. Por algo, en lo más primitivo de las sociedades, el castigo más duro era la muerte y el siguiente, el destierro. Claro. Y no poder decidir volver a tu patria es... ¿Qué pensaban ustedes cuando estaban en el avión camino a México? Sobre todo, en cómo hacer para evitar que haya muertos. Aunque era muy difícil, cómo seguir intentando recuperar la democracia y evitar que haya muertos. Cuando luego en México nos llegaron las imágenes, bueno, estos días se han cumplido dos años de las masacres de Sacabas en Cata. Cuando uno recibía esas imágenes, la impotencia era brutal. Claro. Era brutal. El sentimiento de no poder hacer nada para evitar, a pesar de todo el esfuerzo que se había hecho, a pesar de que el presidente había presentado su renuncia, a pesar de todo eso, hubieron igual masacres por la necesidad que había de imponer por la fuerza lo que no se tenía por vía democrática. Claro, claro. A ver, Gabriela, ya casi en la recta final me va a gustar volverte a entrevistar más adelante para que podamos hablar de este tema y que nos puedas contar en carne propia lo que tú has vivido. Pero, ¿qué dejarías, qué sensación te da, lo aprendido y lo que dejarías atrás de esa experiencia que has tenido tú, como Gabriela Montaño, en lo que ha sido toda esa etapa de noviembre del 2019 y lo que has vivido también en Argentina en 2020? A ver, aprendí, aprendí mucho, porque el dolor también te templa como persona. Pero creo que hay maneras más baratas de aprender esas lecciones. ¿Qué dejaría atrás el odio vivido? El odio creo que es lo que selló de peor manera esos momentos. Eso, básicamente, dejaría atrás el odio. ¿Qué les dices a las mujeres bolivianas? Que tengamos la capacidad para seguir luchando por nuestros derechos y por los derechos de lo colectivo. Que no pensemos en lo individual. Como individuos no somos nada sin el colectivo y sin una sociedad que sea más justa. Que no duden de ellas, que si les interesa la política se animen a hacer política. Es una ruta dura, pero tiene muchísimas satisfacciones también. No necesariamente para uno como individuo, sino para la construcción colectiva y eso creo que es algo que a uno lo llena, le llena el alma. Así que, anímense. La mujer en política es fundamental. Muy concreto, por favor, Gabriela, ya en la recta final. ¿Qué le falta escribir al libro de tu vida? Bueno, un poco más de tiempo con los seres que amo. Probablemente con mi papá, que ya no lo tengo conmigo. Me hubiera gustado poderle dar más tiempo a mis hijas y eso es lo que quiero escribir hacia adelante. Mucho. Mezclado con todo lo que haya que hacer y con el trabajo y con la política y con todo, pero sí saber equilibrar mejor el tiempo. Eso es lo que quiero escribir hacia adelante. Muy bien. Muchas gracias por haber estado en el programa. Gracias a Bodega Santa Lucía. Te vamos a hacer obsequio de este vino para que puedas compartirlo con tus seres queridos en un momento muy especial y te acuerdes de nuestro programa. Muchas gracias, Oscar. Fue un gusto. Disfruté el programa. Sufrí un poco las preguntas picantes, pero bueno, me divertí mucho. Muchas gracias. Y gracias a Bodega Santa Lucía. Claro, sin duda. Bodega Santa Lucía de Camargo para todo el país. Vinos y Zingani de Bodega Santa Lucía. Desde Camargo, la tierra del sol y del vino. Tenemos selección exclusiva de vinos y Zingani artesanales libres de químicos industriales. Vinos ásperos, semidulces y dulces. El sabroso patero. El clásico áspero. El elegante blanco. El delicado rosado. El inigualable luna de miel de oro. Producción exclusiva de La Bodega. Además, ratafia y variedad de Zingani. Desde los viñedos más altos del mundo. Elaborado por Hugo Aparicio Leitón. Souvenirs y mini botellitas personalizadas para cualquier evento social. Cajas de lujo a solicitud. Bodega Santa Lucía. La primera en vinos y Zingani artesanales. Degustación gratuita y promociones constantes. Estamos en la calle Jurín 146, junto a Cruz San Rafael. Consultas y pedidos al 77 13 44 61. Bodega Santa Lucía. Calidad artesanal de pura uva. Y de esta manera nosotros nos despedimos en nuestro programa referente. Es como siempre un gusto y un privilegio llegar hasta sus hogares todos los domingos a las 22 horas por la señal a nivel nacional e internacional en nuestras plataformas de Avia Yala Televisión. Adiós Bolivia. Nos vemos. Adiós Bolivia. La señal. Seguire. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.